Rebelde sirio se rinden. Régimen toma el control. La guerra en Siria comenzó en marzo de 2011 con la represión de las manifestaciones pro-democracia, y fue volviéndose más compleja con el paso del tiempo, a medida que entraron nuevos actores, dejando más de 340.000 muertos. AFPH AMZ ALJWH Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser vía E-mail, ser on WhatsApp. Beirut, Líbano, AFP, Porporro, Uba el Husseini, Kono Marja y Kadouren Ales, rebeldes del sur de Siria aceptaron este jueves retirarse de los territorios de la provincia de Cuneitra, que bordea la parte belgolana anexada por Israel, tras varios acuerdos que permiten al régimen retomar el control de sectores clave de la región. El anuncio se produjo poco después de la evacuación de todos los habitantes de dos localidades gubernamentales asediadas por los insurgentes en la provincia de Idlib, norte de Siria, acordada el martes. Los dos acuerdos, negociados por emisarios de Rusia, gran aliado del régimen, constituyen sendas victorias para el presidente Bashar al-Assad en la guerra que azota al país desde hace más de siete años. Combinando violentas ofensivas con negociaciones, las fuerzas gubernamentales ya capturaron en lo que va de julio más del 90% de la provincia de Deraa, donde habían estallado las primeras manifestaciones contra el régimen en 2011. Tras la reconquista de Deraa, la aviación del régimen comenzó a bombardear la provincia de Cuneitra, aledaña a Deraa y limítrofe con la zona que bordea la parte belgolana anexionada por Israel. Sometidos a una intensa presión militar, los rebeldes aceptaron ceder Cuneitra y la zona tampón a las fuerzas gubernamentales, dijeron este jueves a la FP el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, OSDH, y un miembro de la Delegación de Negociadores Rebeldes. El acuerdo prevé un alto el fuego, el abandono, por los rebeldes de la artillería mediana y pesada y el retorno de las instituciones gubernamentales a Cuneitra, sur-oreste, afirmó Rami Abdelrahman, el director del OSDH. Los insurgentes que se nieguen a entregar las armas serán transferidos hacia las zonas bajo control insurgente, en particular en la provincia de Idlib. El acuerdo no incluye a los miembros del grupo yihadista Hayat Zahrir al-Sham, Organización para la Liberación del Levante, ex-rama de Al-Qaeda en Siria. La agencia oficial Sana afirmó por su parte que el acuerdo permitirá al régimen recuperar sus posiciones de antes de 2011, cuando estalló la guerra, sin dar más precisiones. Una fuente rebelde dijo a la AFP que se había llegado a un acuerdo para que las fuerzas gubernamentales ingresen en la zona tampón, pero no precisó en qué momento. Desde la guerra de 1967, Israel ocupa 1.200 kilómetros cuadrados de la meseta del Golán, cuya anexión en 1981 nunca fue reconocida por la comunidad internacional, dejando solamente 510 kilómetros cuadrados bajo soberanía siria. Con el apoyo indefectible de sus aliados Irán y Rusia, Bashar al-Assad está determinado a retomar el poder en todo el país. Las últimas victorias frente a los rebeldes y los yihadistas le permiten controlar 60% del territorio sirio. Por otra parte, este jueves culminó la evacuación de los 6.900 habitantes de las localidades progubernamentales de Fua y Kafraya, en la provincia de Idlib, sitiadas desde 2015 por los rebeldes y los yihadistas. Fua y Kafraya estaban asediadas por fuerzas rebeldes y combatientes de Hayat, Tahrir al-Sam, que controlan casi toda la provincia de Idlib. La fase final comenzó poco después de medianoche y durante varias horas unos 120 autobuses abandonaron las dos aldeas y se dirigieron a Aleix, la localidad que separa Idlib bajo control rebelde y el sur de Alepo, controlado por el gobierno. No. Hemos dejado nuestras viviendas. Algunos niños nunca vieron una mazana en su vida, dijo a la AFP Chilean Chuweich, una habitante de Fua evacuada, junto a su marido y sus dos hijos. El asedio de Fua y Kafraya comenzó en 2015 cuando los rebeldes y los yihadistas invadieron la provincia de Idlib, los insurgentes impedían la entrada de alimentos y medicamentos. Liberación de prisioneros. Tras la llegada de los primeros autobuses al territorio bajo control del régimen, éste comenzó a liberar a los prisioneros como estipulaba el acuerdo, declaró a la AFP Rami Abdelrahman, director del OSDH. Los combatientes de Hayat, Tahrir al-Sam entraron en las dos localidades tras el fin de las evacuaciones, indicó una fuente del grupo yihadista. Según el OSDH, el acuerdo concluido por los rusos y los turcos establece que las tropas gubernamentales no ataquen la provincia de Idlib, limítrofe con Turquía en el noroeste, pero rodeada por territorios bajo control del régimen. En Idlib viven más de 2 millones de personas, incluidos civiles sirios y rebeldes provenientes de otras provincias del país como Alepo y Deraa, tras acuerdos de rendición. Organizaciones de derechos humanos advirtieron que esos traslados de población pueden equivaler a desplazamientos forzados. El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, insistió en que cualquier movimiento de población debe ser voluntario. Desencadenada en 2011 tras la represión sangrienta de manifestaciones contra el presidente Bashar al-Assad, la guerra civil muy compleja con múltiples injerencias de grupos yihadistas y potencias extranjeras causó la muerte de más de 350.000 personas y millones de desplazados y refugiados. Soldados por un día, convoca a niños en la ex caballería jubilación VIP para congresistas con veto parcial del ejecutivo miembro del PCC iba de shopping y se paseaba en yate 45 días separados por Trump. Madre e hijo cuentan su historia rebeldes sirios se rinden, régimen toma el control.